Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Fernández y soy la vicepresidenta de Asendi. Os doy la bienvenida a esta asamblea anual de nuestra asociación. Me gustaría agradecerle a la Fundación Jiménez Díaz, a este hospital de la Concepción, su amabilidad a la hora de prestarnos esta sala para poder reunirnos. Hoy tenemos el privilegio de contar con un grupo de médicos que amablemente se han prestado para ofrecernos unas increíbles ponencias. A todos ellos, gracias y mil gracias por estar aquí. Tenemos el inmenso placer de contar con el doctor Cerdán Santa Cruz, que es cirujano coloproctológico del Hospital de Villalba, el doctor del Castillo, genetista del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y socio honorífico de Asendi, y la doctora Díaz, dermatóloga de la unidad de hidrosadenitis del Hospital Infanta Sofía de Madrid, y el doctor Martorell, que es dermatólogo del Hospital de Manises en Valencia. Gracias también a AVI, que es una prestigiosa farmacéutica con la que estamos colaborando, por su ayuda inestimable y por apoyarnos en todo lo que emprendemos de todas las maneras posibles. Por último, gracias a Silvia Lobo, que es la presidenta de Asendi, que es el motor principal de la asociación, y la que ha organizado todo esto de una manera impecable y de una manera pionera en la asociación. Gracias, Silvia. Por último, pues yo creo que todos estamos deseando saber qué nos van a contar nuestros doctores, no lo voy a dilatar más, voy a dar paso al doctor Cerdán Santa Cruz, cuya ponencia se titula Hidrosadenitis supurativa, el punto de vista del cirujano. Gracias. Gracias.